Como las mariposas Tú sabes hacerme reír Cintura deliciosa Quiero morir junto a ti Me enamoro, me enamoro de ella Tanto que disparo y llego a las estrellas No me alcanza memoria Para poder resistir Los espasmos de gloria Que tú me haces sentir Quiero que muerdas mi boca Quiero que me hagas sufrir Quiero verte muy loca Quiero tus sueños en ti Tú me enamoro, me enamoro de ella Tanto que disparo y llego a las estrellas Vienes y vas frente a mí Mujer preciosa Mi sangre ya va a hervir Y mis manos ya se flotan Tus imágenes flotan Vienen y van frente a mí Nuestros cuerpos Tanto que disparo y llego a las estrellas ¡Gracias! ¡Gracias!